El Senador de la República Vamos, toma asiento Bueno, lo voy a tutear porque es un joven líder también Llega desde Colombia Involucrado desde muy chico en la política Y con tradición política, sobre todo Porque su padre ha sido candidato a presidente por su país Vamos luego a ir repasando las historias Que tienen que ver con por qué él ingresa a la política Ya le dimos un aplauso, no lo escuché bien Ahí está Con todo respeto y para romper el hielo Me dicen por ahí las chicas de la fila 4 Que el apellido le sienta muy bien Por lo de Galán Juan Manuel Galán Senador, bienvenido a la Argentina Y a esta cumbre de jóvenes líderes Bueno, muchas gracias Quiero agradecer primero la invitación La oportunidad de estar acá Valiosísima Yo quisiera empezar contándoles una historia Y pasado mañana se cumplen 28 años de esa historia Es una historia real Y es la historia de cómo en un segundo La vida puede cambiar y dar un giro de 180 grados Para el cual nada lo prepara a uno Nada absolutamente te prepara para ese cambio Para ese momento Entonces eso se remonta al 18 de agosto de 1989 Yo era un joven Ya no soy joven Era un joven más joven En ese momento Tal vez como ustedes, muchos de ustedes Y me levanté para irme al colegio Como me levantaba todos los días Un viernes A las 5 y media de la mañana Para esperar el transporte del colegio Y en ese momento A mí me gustaba una niña Pero teníamos unos problemas de seguridad Muy serios en la familia Porque mi padre Era en ese momento candidato presidencial Había sido el ministro de educación más joven de Colombia A los 26 años Había sido embajador en Italia Había sido senador Hacía política Había sido periodista también Y vivíamos unos problemas de seguridad Complicados en ese momento Entonces me tuve prácticamente que escapar Después del colegio A escondidas de mi papá y de mi mamá A visitar a esa niña que me gustaba Entonces recibí una llamada de mi mamá Furiosa Diciéndome que yo tenía que irme para la casa Que no podía estar donde estaba Y que mi papá ya me iba a llamar Entró la llamada de mi papá En ese momento estamos hablando De que no había celulares Era teléfono fijo Entró la llamada de mi papá Y me dijo en una voz Muy serena, muy tranquila Que me fuera para la casa Que no era el momento de estar fuera de la casa Que había riesgos Y yo le pregunté ¿Y tú qué vas a hacer? Me dijo No, yo tengo una reunión en Soacha Que es un municipio Una ciudad pequeña Al lado de Bogotá Y luego nos vemos esta noche en la casa Entonces le dije Perfecto Le hice caso Me fui para la casa Y nos sentamos Como a las 7 de la noche Más o menos A comer O a cenar Como se dice ahora Con mi mamá Y mis hermanos Yo tengo dos hermanos Claudio Mario Y Carlos Fernando Carlos Fernando es Senador también en Colombia Claudio es Cónsul Hoy en París Y nos pusimos a ver La telenovela De ese momento De moda en Colombia Y de pronto sonó el teléfono Y era la asistente de mi papá Que nos decía Por favor pongan el radio Porque hay noticias De que hubo un tiroteo en Soacha En la manifestación En la reunión Donde estaba mi papá Entonces pusimos el radio Y empezaron a dar noticias Confusas Información Que no entendíamos muy bien Que la manifestación O la reunión Se había cancelado Y que había personas heridas Y que los heridos Los estaban trasladando A un centro de salud Que se llamaba En esa época La Caja Nacional de Previsión Entonces teníamos Tenemos una patrulla De policía Estacionada Todo el tiempo Frente a la casa Y tomé la iniciativa De decirle a mis hermanos Y a mi mamá Vámonos en la patrulla De policía Para la clínica A esperar noticias De que pasó Nos fuimos a esa clínica Pasó una hora Llegaron dos De los Escoltas A veces se dice Custodios Acá Custodios presidenciales Exactamente De mi papá Heridos En una ambulancia Y todavía No sabíamos Noticias de mi papá No llegaban Noticias de mi papá Hasta que finalmente Nos dijeron Y esto es un poco Las ironías De la vida Al doctor Galán Lo trasladaron Ya a otro hospital Que se llama Hospital de Kennedy En Bogotá Nos fuimos De Cajanal Hasta el hospital De Kennedy Una carrera Absurda Los policías Que nos acompañaban Estaban muy nerviosos Sacaban las armas Llegamos a Kennedy Llegamos con mi mamá Con mis hermanos Y Salió el director Del hospital de Kennedy Vestido Como si acabara De salir del quirófano Y nos dijo Vamos a esta sala Y nos sentamos a hablar Entramos a una pequeña sala Nos sentamos Y El médico Mirando a mi mamá Le dijo No hay nada que hacer En ese momento La vida Cambió radicalmente Para mí Y Pensé ¿Qué voy a hacer? Mi papá Era Todo lo que giraba Alrededor de nuestra vida Era El eje De nuestra vida Las campañas Políticas La política Los temas El sueño Que él tenía De cambiar a Colombia En ese momento Desaparecía Y empecé a preguntarle Mentalmente ¿Qué hago? Necesito una señal Una señal ¿Para dónde vamos? ¿Qué hacemos? Para que todo ese esfuerzo Todo ese sacrificio De tantos años Luchando No muera De la noche a la mañana Y pensé Y pensé en una frase Que él dijo Una semana antes En el último viaje Que hizo a Venezuela En donde le hicieron Una entrevista Que fue un poco Premonitoria Todas las entrevistas Que le hicieron En ese viaje En Venezuela Y en las escalinatas Del Palacio de Miraflores En Venezuela Él dijo A los hombres Se les puede eliminar Pero a las ideas No En cambio A veces cuando se elimina A los hombres Se robustecen las ideas Entonces yo dije Bueno ¿Cómo hacemos Para que Esas ideas Tengan una oportunidad En Colombia? Después de toda esa confusión Que hubo esa noche Subimos A la oficina Del director Del hospital Y allí Abrí yo un cajón Encontré unas hojas En blanco Y empecé a escribir Un discurso Que le iba a dedicar A mi papá En el cementerio Hablando un poco De lo que Él había significado Para Colombia De su lucha Yo en este momento Tengo la edad Que mi papá tenía Acabo de cumplir La edad Que mi papá tenía Cuando lo asesinaron 45 años Y escribí Lo que se me iba pasando Por la cabeza Lo que iba sintiendo Y seguía preguntándole ¿Qué podemos hacer? ¿Para dónde vamos? Y llegó el día Del cementerio Del funeral Dos días después En medio de una campaña Presidencial Del año 90 En Colombia Muy marcada por la violencia Muy marcada por la violencia Por la zozobra Por las amenazas Imagínense ustedes Una campaña Presidencial Donde asesinan A tres candidatos Presidenciales En la misma campaña Y yo seguía preguntándole Mentalmente qué hacer Llegó el momento De hablar De intervenir En el cementerio Hice mi discurso Y al final Le dije Al director De la campaña De ese momento De mi papá Que asumiera Las banderas De mi papá Y que siguiera Con la candidatura Y ese director De la campaña Lo hizo Y llegó a la presidencia En 1990 De Colombia Que fue César Gaviria Trujillo Pero también Le prometí Una cosa A mi papá Y le dije Voy a dedicar Mi vida A que esas ideas Por las cuales Trabajaste Por las cuales Te sacrificaste Empeñaste Todo el tiempo Con tu familia A costo De grandes sacrificios Personales Económicos De todo tipo Voy a dedicar Mi vida A que esas ideas Algún día Se hagan realidad En Colombia Pero no solamente Yo Sino Que muchos En Colombia Nos dediquemos A hacer realidad Ese sueño De esa Colombia Que él imaginaba Y entendí En ese momento En medio De mi ignorancia Porque A los 17 años Pues realmente No sabía Muy bien Un golpe muy fuerte Que era mi papá Claro En su Pensamiento En sus ideas En lo que había hecho Ahí nosotros No nos pudimos Quedar en Colombia Porque Pablo Escobar Dijo Ahora vamos Por las familias De nuestros enemigos Entonces tuvimos Que salir del país Entonces ¿A dónde nos vamos? Yo estaba Terminando mi colegio ¿Qué hacemos? Entonces el presidente Barco En ese momento De Colombia Y esto es un poco Hasta irónico Y divertido Porque Le dijo A mi mamá Que quería nombrar La embajadora En Yugoslavia Y a los dos meses Estalló la guerra En Yugoslavia Sí Entonces Mi mamá Afortunadamente Le dijo Al presidente Barco Se lo agradezco Pero no Si hay alguna otra cosa Distinta Alternativa Que pueda funcionar Entonces Pues le dijo No Pues está la UNESCO En París Entonces Pues obviamente Claro Escogimos París Pero yo no sabía francés Mi colegio Era un colegio público En Bogotá No era bilingüe A duras penas Sabía inglés Pero francés Absolutamente nada Y llegué A enfrentarme A entrar a la universidad En Francia Me tocó empezar de cero Aprendiendo francés El método De los franceses La mentalidad Que no tenía ni idea Hasta ese momento De cómo era Pero estabas encendido O no Pues estaba Habido de cosas nuevas Estaba en shock Y de querer superar Ese mal momento Claro Estaba en shock todavía Porque recuerdo Que llegamos El 29 de octubre De 1989 A París Después de haber dejado Todo en Colombia Nuestros amigos Nuestra vida Todo Y pues llegar a París En un día de otoño Gris Las hojas de los árboles Cayéndose Realmente no era como El recibimiento Para una nueva vida En ese momento Pero enfrentarme A todas esas dificultades De aprender el idioma De aprender el método De ponerme al día En muchos conocimientos Que no tenía Para lograr entrar A la universidad Hacia un spot En París Pues me hizo salir De ese shock Y de ese letargo En el que yo estaba En el que veía También a mis hermanos Y a mi mamá Y lo que hizo reaccionar Sino que secuestra A la hermana De mi mamá Y empezó El reto De cómo íbamos a salvar A Maruja Del secuestro Y la íbamos a sacar Viva Del secuestro Y obviamente Y eso hizo reaccionar A mi mamá Mi mamá Tuvo que Sobreponerse A su pena Y adquirir Una nueva Exactamente Y acudir A su creatividad De cómo lograban Que Pablo Escobar Soltara Viva A Maruja Y al grupo De periodistas Que había secuestrado En ese momento Entonces inventaron Campañas Una campaña Muy creativa Fue pedirle A todas las personas Conocidas Famosas Que hablaran En favor De la liberación De los secuestrados Colombia lo reclama Fue la campaña Y entonces hablaron Deportistas Artistas Hasta que Pablo Escobar Dijo Aunque me lo pidan 40 millones De colombianos Arrodillados No voy a liberar A los periodistas Entonces por lo menos La campaña Lo hizo responder Y lo hizo reaccionar Y Maruja Salió viva Del secuestro Salió liberada Y pues yo Durante todos estos años He trabajado Con ese norte Y lo que he entendido De toda esta lucha Que tuvo mi papá En Colombia Es que realmente Los cambios En una sociedad Se logran Cuando hay un cambio En la manera De pensar Cuando hay un cambio En la cultura Y por eso nosotros Escogimos el epitafio Para la tumba De mi papá De una frase Que dijo Quiero que el país Me recuerde Como el hombre Que ayudó a cambiar La manera de pensar De la nación Y creo que Ese es el sentido De una lucha política Y hace poco Yo vi un mensaje Del Papa Francisco Que me conmovió Muchísimo Porque habla De la política De la importancia De involucrarse En política De participar A mí me da risa La gente que dice Que es apolítica Porque es que Todo es política Todo es político Es como la matemática Nos cruza transversalmente En algún orden de la vida Siempre está Todo tiene que ver Con decisiones políticas Entonces ser apolítico Es como ser apático Es como negar La naturaleza del hombre Que es una naturaleza política Y pues mi vida Toda la he dedicado a eso Tengo dos hijos Hermosos Uno de 13 años Uno de 9 años Que se sienten Más colombianos Que nunca Sí Y además Pues muchos compañeros Les hablan Del patrón del mal Claro Bueno Yo en realidad El relato El muchacho El patrón del mal Que se para allá En el cementerio A hablar Bueno Ese soy yo Fuerte el aplauso Una rica historia de vida Interesante Intensa Dolorosa Pero con un final Que tiene Algo Que nos debería mover Que es Transformar la adversidad En algo positivo Y Y el relato Claro Yo no me daba lugar A preguntarte nada Porque era De una manera Hasta que nos ha emocionado Y creo que esos ojos Se han cristalizado Cuando nombraste a tu papá Este Y pensaba Que por ahí Los gobiernos De esta Latinoamérica Que han pasado Por tantos estadios Pero algunos Recordando Las épocas De las dictaduras De la década Del 70 80 también Digo Cómo Cómo se vive hoy Con todo lo que has pasado Con una actitud Revanchista O con una superación A partir del momento Que han vivido Y tratando de transformar Esa adversidad Como decía En algo positivo Y brindar Por ahí Claro que sí Porque hay un corazón Muy grande Latiendo Que es el recuerdo De tu padre Pero con la energía De tu juventud Y tus ganas De transformar Pues sí Muchas gracias Lo que tú dices Es muy cierto Cuando a uno le pasan Cosas en la vida Uno tiene el camino Pues de quedarse Quieto Lamentándose Por lo que le pasó O de convertir eso En una fortaleza En un motivo vital Y yo he tratado De que eso sea El motor de mi vida De conquistar Una oportunidad Para esas ideas En Colombia Y en este momento Del proceso de paz En Colombia Donde curiosamente Eso terminó Dividiendo profundamente A la sociedad colombiana Entre los que dicen Sí Los que dicen No A los acuerdos Pues finalmente Desarmamos Alrededor de 8 mil guerrilleros Tenemos una tragedia En Colombia Muy complicada De manejar Y son 8 millones De víctimas 8 millones De víctimas 4 millones De desplazados 4 millones De víctimas Directas De la guerra De 52 años En Colombia ¿Cómo vamos a manejar Todo ese dolor Todo ese resentimiento Todos esos años De guerra De sangre Y los vamos a convertir En una fortaleza Para el país Para su manera De ser Y yo creo Que la política Es un instrumento Para que las nuevas Generaciones Realmente Asuman Un liderazgo Un protagonismo Den su testimonio Demuestren Que nuestras sociedades Latinoamericanas Pueden ser dueñas De su destino Y los dejo Con esta frase Que es una De mis frases Favoritas Cuando recorro El cementerio Central de Bogotá Donde está enterrado Mi papá Y muchas figuras Colombianas Que es de otro Asesinado En esos años 80 Un líder De izquierda Que se llamaba Jaime Pardo Leal Y ese es mi mensaje Para ustedes Ese epitafio Dice lo siguiente Si la muerte Me sorprende No le tengo miedo Soy un hombre Dialéctico Y sé que después De mí Vendrán otros Mejores A reemplazarme Gracias Muchísimas gracias El aplauso El reconocimiento HCo ¿Qué es lo siguiente? Dice lo siguiente Dice lo siguiente Gracias.